¿Qué pasa que se escuchan tiros? ¡Epa! ¿Qué pasa muchachos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miran todos para triki. Afuera fue la cosa. Cerró la puerta Pipo por cualquier cosa. ¿Qué pasó? Ojo cuando se van, eh. ¿Qué pasó Cañito? ¿La televisión qué dice? Está el partido detenido por un instante. ¡Jugano! Ah no, le están tirando piedras de afuera. Es terrible, eh. Están tirando piedras de afuera a la tribuna de Huracán. Están tirando piedras a la tribuna de Huracán de acá afuera. De la calle. Están tirando piedras de la calle. Es terrible, eh. Es terrible. ¿Lo marca la televisión? Sí, sí, sí. El partido está detenido. Todos mirando hacia la tribuna. El partido sigue. El partido sigue. El partido sigue. Va a buscar la pelota de Ramuspe. Pelota que fue al córner. Estaba lo más tranquilo del partido. Empezaron a tirar piedras a los muchachos de acá. Los de Huracán que quieren salir. ¿La tribuna lo está marcando la televisión? No, la televisión continúa con el partido. No, la televisión sigue. No, no, claro. A ellos no les conviene mostrar esto. Pero lo saben a través de la radio. Que sepan lo que está pasando afuera. Hay tiros de esquina para la gente de defensa y justicia. Todo esto se demora. El partido sigue y el Bolongui también. Va a venir el centro de la derecha. Un hombre que alcanza a rechazar la pelota. Va a buscar al Huracán. Aparece el pítico Macuntero. Cambia hacia adentro. Quería jugar para Danerón. Danerón no le pudo dar bien la pelota. Perdió la redonda. Va recuperando de aquel sector. Rosaloni va a tirar al centro por izquierda. Se demoró. Vino al centro. Cuidado que aparece solo. Solito y solo. Y es gol. El once metió el testazo. Juan Rodríguez. Metió el testazo. El que no marcaba quedó en eso. En la marca. El arquero llega tarde. La redonda se coló en el ángulo para poner defensa y justicia a uno. Huracán cero. Y se duerme nuevamente el fondo del huracán. Se duerme pelotazo cruzado. El once no lo marca nadie. Salta, cabecea. A destiempo. Isla la pelota adentro. En tan solo estos pocos minutos que se dieron disputados. Lo dijimos. Una leve supremacía del equipo local. Que arrenconó al Globo con un pelotazo cruzado. Cabezazo. El Globo pierde un partido. La pelota la va sacando del fondo Fernando Peregrino. El número uno del equipo local. La hizo picar una vez. No la hace picar. La pone sobre su mano izquierda. Le pega fuerte con pierna derecha. Redonda que va lejos. Toma altura. Bien Dominguez. Mal Dominguez. Recupera la pelota del número diez del equipo contrario. Van por el segundo el arquero. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Cristian Mita lo ajustició al arquero de Huracán. Error garrafal previo de Dominguez. Error garrafal previo de Dominguez. Gana 2 a 0. Si lo dije recién. No sé si gana bien o gana mal. Gana 2 a 0. Yo te diría que esto es casi, ¿eh? Casi lapidario. Porque Huracán en defensa, por el lado de Dominguez, es un pase libre. Mal, mal el sector izquierdo de Huracán por el lado de Dominguez, por el lado de Minizzi. Bien el diez, que fue el que manejó los tiempos en la pelotita parada. Salió jugando, se acomodó, metió pelotazo a la espalda de Dominguez y Minizzi. Entró milla y definió verdaderamente como lo que es. Un verdadero goleador. Defensa 2, Huracán 0. El concepto de toda la vida. Los goles no se merecen. Los goles se hacen. Defensa hizo 2. Huracán 0. Manos arriba, redonda que sale. Vamos, globo que podés. Viene a buscar la descarga del Piti. La va a poner bajo la suela. Va a tirar al centro. Juega por lo bajo. Para de Federico. Deja un hombre en camino. La pisa, la engancha. Pau, perdió. Él pidió que le cobraran la infracción, pero me parece que no hubo. Yo creo que a la pasada lo toca, pero el árbitro está mucho más cerca que nosotros, ¿eh? Recupera el Piti, el Piti. Ahora para de Federico. Está en el área. Deja. Ahí es penal. Ahí es penal. Ahí es penal y lo cobró. Ahí es penal. Lo bajaban a de Federico cuando entraba. Ahí es penal y lo cobró. Penal para Huracán. Truco no demoró. No vaciló. Penal para Huracán, Pipa. Tengo mi duda cuando de Federico recibe la pelota. La gente de defensa pide posición adelantada. El juez de línea estaba cerca. No lo cobró, evidentemente. El juez de línea interpretó que de Federico estaba perfectamente habilitado. Cuando hace el regate, cuando tira la gambeta para adentro, el defensor se lleva puesto a de Federico. Penal para Huracán. Vamos a ver quién ejecuta. Ah, ¿también me llevas la bebida? No, dejame un traguito, papito. Yo te adoro. Nachito Quemelo, yo te adoro. Sos mi vida. También ahora me saca la gaseosa. Coco. Sí. Cuando de Federico hace el enganche, esa forma de S en el aire, lo toca abajo en el tobillo. Sí, la infracción está. La duda es si de Federico cuando recibe había posición adelantada. La infracción existió. La infracción existió. Penal no hay duda. Hay penal para Huracán. Tiempo de juego. Minuto 28. Cristian Banay va tomando la transmisión. Cristian Banay. Mañana la gente lo quiere ver y lo quiere escuchar a Coco Comas. Me paro, me paro, me paro. Lo grito, lo grito, lo grito. Le va a pegar Domínguez. Tiempo de juego entonces. Minuto 28, Coco. Minuto 28. Qué lindo número el 28. Pero el número con el que sueño siempre. Le va a pegar Domínguez. Escazaca número 6. Me paro, me paro, me paro. Lo grito, lo grito, lo grito. Te lo canto, Globo, te lo canto. Te lo canto, Globo, te lo canto. Llegó, apuntó, le pegó. Gol, 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 gol. Gol de huracán, de huracán, de huracán. Entró Eduardo Domínguez. Le metió en su lazo. Y la redonda dorme, 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 abrazada con la red. ¿Dónde está gritando mi pueblo quemero? Dale globo a vos, podés. Solo, solo tenés que demostrarlo y la quemita no se toca. No, no voy a gritar. ¿Dónde la quemita? Soy periodista. Estamos laburando. Estoy laburando. Linda camiseta, lindo color de camiseta te pusiste. Tengo tiempo para otro. Y por favor, dale a la gente. Este transitorio 2 a 1. Huracán se acomodó un poquito, lo dijimos, a través del juego que le pudo dar en estas dos o tres jugaditas. El Piste Martínez con de Federico. El ingreso del 10 adentro del área. El penal. Huracán se acomoda. Otra puede ser la historia. Huracán despierta de una larga fiesta del verano. El gimnasio del 12 al 12 al 13 al 12 al 12 al 12 y al 12 al 13 al 13 al 13 al 13 al 13 al 13 al 13. Há полетiva la cantidad de coca regla y la misericordia de defender al 13 al 13 al J богat flat. Quarto era laabaita de la certeza casi ya. Gracias por ver el video